Digo yo, nosotros, porque todavía queda música hasta el domingo, me acompañan a cantar esta canción, no se tienen que saber la letra, nada más tienen que saber contar, pero es atrás. 10, toquete canto a todo el mundo, 9, venido a casa en casi un mes, 8, chocas con la verdad, no finges, 7, venido bailas, tú también, 6, son tarde para hacer pareces, 5 comentarios, ya no sé, 4 mil razones, hoy no sobra para terminar con este estrés, 2 y de amor, casi en cuarta. 10, toquete canto a todo el mundo, pero ninguno cedió. Ahora son mis números en tu cabeza, de una relación que no da para más, ahora son mis números, que suma y resta, suma mis errores, resto conmigo. Ahora son las veces en un rompecabezas, que no pienso falta, que no encajará, voy a numerar todo nuestros errores, cuando llegas cero todo acabará. 10, nunca me dices que me amas, siempre cambio la verdad, yo cuando salgo de la casa, casi siempre llego a las 6, no me agradan tus detalles, a esta altura nos da igual. 4, se nos apagó la llama 3, casi voy a terminar, 2, si no hay amor, es oportuno el adiós. 2, se nos apagó la llama 3, casi que me amas, siempre cambio la verdad, yo cuando salgo de la casa, casi siempre cambio la verdad, yo cuando salgo de la casa, casi igual la verdad. Te voy a dejar Voy a lucir Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Ahora se confío Regresivo Cuando llegue a cero Se acabó No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se dañó Siempre me dio seguro No hay razón para quedarnos Regresivo Ni te quedas aquí Ni te quedo conmigo No llegue a cero Se acabó No hay razón para quedarnos Está rompiendo esa noción Fue solución para ti Cada vez por su camino Ya que esto no nos confino A buscar otro destino Porque esto fue un desayuno de los dos No hay razón para quedarnos Regresivo Y ya que ve 8, 7, 5, 5, vamos No hay razón para quedarnos 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 Y ya que ve 8, 7, 6, 5, vamos No llegue a cero Se acabó Deba a sumer Con los patroquismos Si ya no intentamos todo y nada nos funciona, ¿qué pasó? Cuando llegas y no se acabó, se va a lo que pasó Y cuando llegas a cero, ni me quieres ni te quiero, el amor se terminó Cuando llegas y no se acabó, te vas conmigo en las manos de ti Cuando llegas y no se acabó, te vas conmigo en las manos de ti